Para ti no hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Para ti no hay mar y tormentas para ti No hay lloramiento de verdades para ti Para ti no hay nada imposible para ti Diste yo me he matado incierto Para tus veces tu multiplicaste Que con las manos lo resucitaste Y vuelve a ver para ti Pero todo lo que es Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay mar y tormentas para ti No hay problema que no hay verdades para ti Para ti no hay nada imposible para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!